Muy buenos días a toda la comunidad patiense, mi nombre es Guillermo Bernal, profesional especializado de la Dirección del Medio Ambiente. Hoy, conmemorando el Día de la Limpieza, en convocatoria a la Gobernación del Norte de Santander, nos encontramos con el acompañamiento de Veolia, nos encontramos con el acompañamiento de la Defensa Civil, de empresas privadas como Recospa y de igual manera en la comunidad en general. Estamos muy agradecidos con la empresa y con todos los medios de comunicación que se encuentran aquí en el lugar y especialmente también direccionados por nuestro alcalde José Miguel Bonilla.